La primera etapa del malecón costero a la altura del Paseo de las Escolleras continúa representando un peligro para los automovilistas y ciudadanía que transita por ahí, pese a que se han realizado trabajos de rehabilitación integral por el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento. Lo anterior lo declaró Leopoldo Suárez Fernández, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien dijo esto se debe principalmente a que se está socavando parte subterránea del malecón mediante hundimientos. A su vez, informó que por tal situación para el 2020 se tendrá que destinar un recurso exclusivo para esa área, ya que el mar, conforme pasan los años y por los drásticos frentes fríos que se han presentado, están causando que las afectaciones cada vez sean mayores. Para el 2020 sí vamos a tener que destinar un recurso, puesto que ya la playa nos está comiendo todas las aguas y ya está socavando en la parte de los muros de la primera etapa. Es una realidad. Es una realidad ya. Sin embargo, hemos trabajado en conjunto también con la API y una empresa que nos está por presentar una alternativa para que ese problema lo podamos mitigar. Suárez Fernández señaló que las condiciones actualmente de la entrada al paseo de las escolleras, debido a que representa un peligro para los habitantes y automovilistas, pese a que se han realizado trabajos de rehabilitación, podría ser cambiado y que solo se utilice para paso peatonal. De hecho, hay un proyecto también para que toda esa parte donde se circula en vehículos, la última parte del malecón del río con playa, podamos hacerlo de manera peatonal y que tenga un mayor lugar de esparcimiento las familias, incluyendo ahorita la rehabilitación que está haciendo la API en toda la escolleras. Precisamente por esa cuestión de los frentes fríos, la problemática que hubo, entonces ya está alineando completamente las escolleras. Por otra parte, refirió que durante todo el año, pese al visible deterioro que se observa en el malecón, se han llevado a cabo trabajos de rehabilitación integral, ya que se destinó un monto de 20 millones de pesos, del cual hasta la fecha se lleva invertido alrededor de 13 millones de pesos que se han ocupado para pintura, limpieza, muros provisionales, entre otros trabajos. A la fecha llevaremos unos 13 millones de pesos. Es importante mencionar que esto lo estamos haciendo con personal del ayuntamiento, estamos generando también empleos eventuales y eso ayuda mucho a la economía del municipio. Son obras que esperemos que las terminemos antes del 30 de diciembre. Indicó que también antes del 31 del mes en curso, se destinarán aproximadamente 5 millones de pesos para actuar en el tema del alumbrado público y para el 2020 igual estará el proyecto de colocar 845 postes que requerirá una inversión de 30 millones de pesos. Finalmente aseveró que los trabajos de rehabilitación integral que se han llevado a cabo durante todo el año en la zona costera de la ciudad, mismos que se han visto afectados por los frentes fríos, no ha sido dinero mal invertido, ya que de lo contrario las condiciones de deterioro fueran mayores. Considero que no es una inversión en la cual se, como dice, se dice, brutalmente tiramos el dinero, no, porque son inversiones en soluciones permanentes que queden ahí y no que se nos vuelvan a afectar. Esa es la cuestión en lo que es todo el maricón. En la imagen Carlos Heredia, Miralda Cadena, imagen del golfo.